El subgerente de agricultura de la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos, Enrique Carrión, destacó la participación de pequeños agricultores en la paradita La Baratura, donde se ofrecen productos directamente desde sus chacras al consumidor final. Esta iniciativa busca apoyar a los agricultores locales, eliminando intermediarios y promoviendo un comercio justo que beneficie tanto a productores como a compradores, agregó. Estamos gestionando una capacitación sobre microorganismos beneficiarios en la agricultura. Vamos a implementar lo orgánico, son abonos foliares directamente para la hoja, orgánicamente. Estos productos son creados con lo que es los cachos del toro, las pezuñas del toro, los huesos de los animales. Y bueno, se les va a capacitar acá a los hermanos agricultores y se les va a dar ese producto para que prueben y vean los beneficios que se puede sacar de una agricultura orgánica. En estos momentos vamos a hacer una verificación de todos los productos que se ofrecen en la paradita La Baratura. Vamos a iniciar con los limones. Claro, ahí tenemos la variedad de limones, limones que los primeros agricultores traen de la chacra. Tenemos también acá los señores que vienen de acá también de Laguna del Pato, tenemos Tupacamaru. También tenemos los mismos agricultores que vienen de otros lugares como Nazareno, Salamanca. Tenemos agricultores que están viniendo de otros lugares a capacitarse acá en el distrito de Santiago de Cabo. Acá también tenemos la señora que trae sus productos de Laguna del Pato. Tenemos también acá estos productos de la chacra de la olla, productos sanos. También tenemos gente que viene de parte sierra a ofrecer sus productos. Gente de su manique. Tenemos acá la señora que es de la campiña Santiago que tiene sus chacras en Epén. Tenemos acá también la variedad del maíz morado. Tenemos el camote. Y bueno, son productos sanos y baratos que vienen ofreciendo a los hermanos agricultores del distrito de Santiago de Cabo. ¿Tienen que estos productos se cultivan con abono orgánico? Claro, nosotros les estamos proporcionando lo que es el compost. También en las escuelas de campo. También les hemos enseñado que todo lo orgánico que ellos desperdiciaban, desperdiciaban, los pueden convertir en lo que son abonos orgánicos como es el compost. También estamos en planes de hacer el exiliado de lombriz californiana, el humus, para proporcionar también a los hermanos agricultores. Aquí tenemos también la señora que trae sus paltas desde su manique. Tenemos acá también la variedad de maracuyá. Y diferentes productos que traen acá nuestros hermanos agricultores. Y bueno, decirle a la población que venga a apoyar acá a nuestros hermanos agricultores. ¿En la mayoría de estos productos, usted puede decir, no utilizan pesticidas? ¿Han tenido capacitaciones? ¿Cómo se la ha recibido el resultado? Claro, mira, nuestros hermanos agricultores más antes echaban harto pesticidas, echaban harto lo que es herbicidas. Y bueno, con las capacitaciones que ellos tienen constantemente ya están sacando un producto sano. O sea, ahorita nosotros estamos trabajando con microorganismos beneficiarios. Y también con control de biología como es la crisopa y la trichograma, que son insectos beneficiarios que depredan acá las plagas. Y bueno, sabemos que en los canales están sacando mucho lo que es los rastros de pesticidas en el cultivo de fresa. Bueno, los gobiernos locales deberían preocuparse más por nuestros hermanos agricultores. Porque ellos siembran sus productos y los traen en la misma localidad a vender sus productos. Y bueno, acá en los hermanos agricultores, gracias a las capacitaciones, gracias a SENASA y INIA, se están sacando buenos productos sanos, no como otros distritos que tenemos, por ejemplo, de Paiján, que no sabemos saber qué rastros de pesticidas tiene, o Chicama, o diferentes distritos que tiene la provincia de Escópea, hasta el mismo Trujillo, están contaminados. Sabemos que esas aguas que ellos están regando no son actos para el riego de estas hortalizas. Enrique Carrion anunció que se desarrollarán capacitaciones dirigidas a los agricultores para fomentar prácticas de agricultura orgánica, resaltando los beneficios para la salud y el medio ambiente. Los talleres incluirán temas como técnicas sostenibles de cultivo, manejo adecuado, de abonos naturales y estrategias para mejorar la calidad de los productos sin el uso de químicos. ¡Gracias!